Hola que tal, bienvenidos a GeoAnimal Y pues en esta ocasión, en esta ocasión, pues les traigo aquí unos consejos porque a mi hace unos pocos días me cayó uno de estos animalitos, les pongo una de estas imágenes, nosotros aquí los conocemos como azotador pero es una oruga, una oruga ahora si peluda, que esta si te cae o la agarra uno, deja sus pelitos encajados en la piel y estos pelitos son urticantes y puede generar una reacción alérgica en nuestro cuerpo y pues si nos puede llegar a poner muy mal, porque los síntomas pueden ser mareos, les puede dar náuseas, vómito, calambres y entre muchos más o dificultad para respirar también, puede ser muy muy peligroso bueno, no es para alarmar tampoco este video, pero de todos modos es para, si es que les llega a pasar a ustedes pues también sepan cómo reaccionar ante este caso, bueno a mi me pasó hace unos pocos días y les dejo estos consejos para que ustedes sepan también que es lo que tienen que hacer en caso de que tengan contacto con uno de estos animales yo lo tuve, fue sin querer, yo salí de mi casa, estaba parada en la puerta y me cayó, estaba en el techo me pegó en lo que es aquí el hombro y en la mano rebotó en los dos lados y en los dos lados me dejó sus vellitos urticantes y si a ustedes les pasa así, lo primero que tienen que hacer es con una cinta puede ser varias, puede ser una cinta como esta, cinta que también aquí le decimos, cinta canela con esta cinta puede ser también, o si no tenemos, puede ser con diurex con el que sea, hasta puede ser una bandita, ahora sí que una bandita con antiséptico o puede ser, bueno como lo conocemos nosotros también, como curita esas banditas del lado que tiene el pegamento se va a ocupar de donde nos cayó el animalito se agarra un cacho, lo ponemos en donde nos haya caído, así más o menos vean como está así, vean estos son los vellitos, pónganle que estos son los vellos que nos dejó el animalito, nos lo ponemos, hacemos tantita presión y lo arrancamos rápido, para que así se vayan y se van a dar cuenta cuando estén todos los vellitos, ahí van a estar todos los, ahora sí que sus pelitos urticantes en la cinta adhesiva, ya que la hayamos quitado y la podemos poner, esta ya la desechamos, agarramos una nueva la ponemos igual en la zona donde nos cayó el animal y la volvemos a retirar, y así para que se quiten todos los pelitos que se nos vayan a quedar, si no tenemos cinta también puede ser con unas pinzas de depilar esos sí están muy delgaditos, hay unos que no se ven es mejor con una cinta, así los quitamos fácilmente ya que tengamos bien retirados los vellitos con la cinta lo que procedemos a hacer es lavarnos con agua con agua y jabón, lavarnos bien la zona con agua y jabón después, si también pueden hacer esto es en una bolsa, pueden meter un hielo o si no en un trapo, enredar igual el hielo y ponérselo durante 5 a 10 minutos si se puede un poquito más también pueden dejárselo de 10 a 20 minutos ese hielo no lo pongan directo donde les haya caído porque les va a quemar ese hielo pónganlo envuelto en algo, en alguna bolsa o si no, también pueden ocupar lo que es un trozo de carne así como sale luego en la tele así la carne fría, congelada o verduras que estén congeladas lo que tengan, se lo ponen en el área que se les pegó ese animalito y después, pues pueden acudir a un doctor a algún consultorio para que les revisen ahora sí que donde les dejó este animalito o donde les cayó porque puede ser que las reacciones sean muy fuertes en algunas personas a mí, gracias a Dios, no me pasó nada nada más fue el contacto me dejó una marca porque parece que si queman pero no, bueno luego dicen que son los quemadores así los conocen también como quemadores, o digo, a oruga quemadora pero es una reacción que deja como se meten los vellitos y traen, pues, si son urticantes empieza a formar la figura del gusanito y a mí me formó un cacho aquí sí, bastante grandecito pero se me quitó como a la hora esto, se les va a quitar a ustedes también igual como a la hora dos horas que les haya pasado el contacto se les va a quitar la mancha, a mí se me hizo roja también puede ser que les salgan úlceras a varias gente les ha salido úlceras a mí nada más me dejaron la mancha se me quitó como a la hora no tuve complicaciones de nada pero sí hice eso con la cinta adhesiva me los quité me lavé con agua y jabón y fue todo no me puse hielo dejé normal a ver cómo reaccionaba a ver qué les pasaba pero, bendito Dios no pasó nada y pues sería nada más estos pequeños datos que les doy consejos por si tienen contacto con estos pequeños animalitos estas orugas que después se convierten en mariposas hay unos que muy hermosas unas polillas bastante preciosas también había agarrado hace mucho en el primer video casi casi que subí aquí a este canal agarré una también estas son las puede uno agarrar más bien no les aconsejo a nadie que las agarre pero se pueden agarrar cualquier animalito se les puede subir y no hace nada los pelitos son los que son los rutilicantes los que traen su veneno se le podría decir que pues es lo que nos hace un poquito de mal ¿verdad? y pues ahora sí nada más sería esto espero les sirva bastante y que ojalá y no lo vayan a ocupar que no les vaya a caer uno de estos animalitos porque puede ser que hay unas personas que sí son alérgicas a estos tipos de animalitos de veneno que traen y pues puede ser complicado complicado este contacto y espero que no les pase y si les llega a pasar pues ya saben aquí con estos pequeños tips que se les deja estos consejos pues pase mejor que sea rápido ahora sí que rápido la recuperación es muy de volada es muy rápido casi a la mayor parte de la gente no tiene complicaciones y también el hielo es porque por eso se los digo el hielo es para retardar un poco la dispersión del veneno que tiene también si es que cuando tengan alguna picadura también de alguna veja de algún otro insecto igual un hielo amarradito se lo ponen y eso retarda que se expanda rápido el veneno y deben de estar tranquilos para que su corazón no bombe más sangre y sea más rápido la proliferación de este veneno que les hayan inyectado algunos de estos animalitos y por eso es el hielo para retrasar como que se quede congelado en esa zona y ya no se expanda más y pues nada más hasta aquí llegamos con este video espero les guste espero les sirva para la mayor parte de la gente que les caiga estos animalitos que ya es muy raro verlos solamente en lugares ya ahora sí donde hay árboles hay mucha vegetación existen estos animales y pues nada más sería todo lo que les quería comentar y pues nos vemos en la próxima muchas gracias por comentar por suscribirse y por todo muchas gracias un abrazo a donde quiera que estén bye